Contarles ahora que la última encuesta de ACADEM arrojó la peor aprobación para el presidente Sebastián Piñera de este segundo mandato. Llegó a un 37%, quienes independientes de su posición política, aprueban la conducción del mandatario. Las razones, según esta encuesta, entre las dadas como razones de forma espontánea, destaca la palabra medidores. Y es que cuando se preguntó por la noticia más importante de la semana, la primera de marzo justamente encabezó la lista del cambio de medidores de luz, alcanzando casi un 50%, muy lejos de las dos que la seguían. Un tema que sin duda ha marcado la agenda. Hoy el gobierno anunció un preacuerdo con Enel para que la empresa compre a los usuarios los medidores antiguos que cambie por los llamados inteligentes. Sí, porque hay mucha gente que dice que no quiere estos medidores porque tienen que estar pagando. Porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Así que espero que todos estemos de acuerdo y rechacemos esta medida. No solo un acuerdo entre ellos. Por unanimidad, esta semana el Consejo Municipal de Constitución acordó rechazar el cambio de medidores antiguos a los polémicos inteligentes en esa comuna. Estamos haciendo un acuerdo con todos los vecinos de no permitir el ingreso de personal de la empresa eléctrica a cambiar medidores y eso lo vamos a asumir con las consecuencias que ello implica. Aparatos que hace días protagonizan la polémica y en las últimas horas también el listado de medidas del Ministerio de Energía para reducir las cuentas de la luz. La primera, explorar que las empresas distribuidoras compren a los propietarios sus actuales medidores usados, los que serán cambiados. La Asociación de Empresas Eléctricas mantuvo la declaración de este miércoles cuando se conocieron las medidas, manifestando su disposición a explorar y discutir alternativas técnicas y regulatorias. Hoy la ministra tenía al primer confirmado. Hemos conversado con todo el gremio y con todas las empresas, pero hoy día concretamente ya tuvimos el compromiso de la empresa Enel de avanzar en esta materia y nos vamos a juntar para definir cada uno de los detalles de cómo será esta compra de los medidores usados. A través de un comunicado Enel confirmó que se suma la propuesta al comprometer su total disposición a participar de una mesa de trabajo técnica para revisar el procedimiento. Del 1.900.000 clientes que tiene esta empresa, cerca de 1,3 millones son propietarios de medidores, es decir, serían beneficiados por la medida. Por otra parte, la empresa CGE informó que está convencida que la mejor solución es reestudiar la puesta en marcha y el despliegue de esta tecnología mientras no exista el convencimiento generalizado de sus beneficios y que la compra a los propietarios de los medidores actuales no es la solución de fondo a las inquietudes que plantea esta tecnología. Pago por medidores en desuso, que es una de las seis medidas anunciadas para reducir la cuenta de electricidad. Otra es que las empresas se informen de las nuevas tarifas a las que se podrán acceder con los nuevos dispositivos en distintos horarios. Según el ministerio, al menos podría haber una reducción de un 5% en la cuenta de electricidad al consumir en los definidos como más baratos, lo que para este experto requiere que el usuario cambie su comportamiento o modernice sus equipos. Ir a lavar la ropa en el horario que es más barato o tener una hora inteligente que quizás yo la pueda programar desde el celular. Yo no sé si la mayoría de los chilenos están preparados hoy día para eso. Sin duda en el largo plazo este es un cambio tecnológico que se viene, pero me da la impresión que para el público general no es tan fácil cambiar sus hábitos de consumo de un momento a otro. Según el gobierno, en todo el país son cerca de 4,8 millones de clientes propietarios de medidores antiguos que podrían recibir pago por ellos. ¿Y qué pasaría con los que ya se cambiaron? Esa es una de las tantas cosas que se tendrá que definir en esta mesa de trabajo.